Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre, vamos a platicar acerca de la enfermedad renal crónica. Situación difícil, pero bueno, hay que buscar las soluciones. Y sí hay, ¿eh? Desde luego. Sobre todo cuando las soluciones se buscan oportunamente. Más fácil, ¿no? De las volver. Lo dejamos para después. O bien, pasamos mucho tiempo en antesalas médicas o clínicas, pues va caminando el tiempo, ¿no? Hay que iniciar un tratamiento pronto, ¿no? Independientemente de las demás opciones que se quieran agotar, que se quieran utilizar. Pues lo que sí queda claro es que los riñones están debilitados, fragilizados, no están trabajando bien. Hay que nutrirlos. Eso es muy importante en la medicina tradicional, ¿no? Los recursos que se utilizan no son para exacerbar una función. O sea, hacer los riñones, en este caso, que trabajen forzados, ¿no? Obrigados con algún recurso químico. No, en el herbolario lo que se hace es buscar que esto funcione de manera natural. Si es que está agotado, muy trabajado, muy afectado nuestro riñón, pues entonces viene que hay que descansarlo, enjuagarlo, refrescarlo, nutrirlo, fortalecerlo, para que por sí mismo se vaya reactivando y no tengamos que estarle dando empujones. Exactamente. Una reactivación renal es lo que tenemos que buscar. Entonces, vamos a ver para qué funcionan estos riñones, para de esta manera comprender la gran utilidad que tienen. Los riñones eliminan desechos, ¿no? Visten la sangre y de ahí toman los desechos. También cuando hay exceso de agua. Por eso la orina, pues está compuesta de desechos. En una solución acuosa, que es el agua excedente. Lo que sobró, ¿sí? Siempre así funciona, ¿no? Para que dentro de las venas de las arterias, o sea, dentro de los conductos sanguíneos, siempre esté igual cantidad acuosa de sangre. O sea, la cantidad de agua que tiene la sangre, pues esté en equilibrio, ¿no? Está regulada. Sí, porque si aumenta la cantidad de sangre, o sea, que tiene más agua y por lo tanto aumenta la cantidad. Va a haber presión alta. Hipertensión. Sí, es como echarle a una llanta, a un neumático más aire del que necesita, ¿no? Va a tener mucha presión en sus paredes. Entonces, más fácil ocurre una ponchadura, ¿no? Igual pasa con nuestro sistema circulatorio, que puede haber algún accidente, por alguna ruptura venosa. ¿Sí? O se puede provocar una isquemia. Es como un globito, ¿no? Que se llena de sangre porque se fragiliza una pared. Y la misma pared venosa intentando no ceder, pues se va inflando hasta que finalmente, pues, por el exceso de presión nos ocurre un accidente, ¿no? Cuando hay ruptura y taponamiento, pues decimos que hay un accidente, principalmente, ¿no? Cerebro vascular. O sea, no lo vemos. Y, bueno, los efectos son desastrosos. La convalescencia es muy difícil, muy postrante, ¿no? Bueno. Entonces, lo que hacen los riñones, ¿no? Estar filtrando y separando los desechos, también el exceso de líquido, de agua. Y ya, salen del cuerpo como harina. Bueno, así, ¿qué pasaría si los riñones no estuvieran haciendo esa función? Que es cuando tenemos una insuficiencia, ¿no? Cuando el riñón ya no trabaja nada. Pues que los desechos continúen acumulándose. ¿Qué está pasando, no? Bueno, en este caso ya empiezan a acumularse. Porque tenemos una enfermedad renal crónica. O sea, no está funcionando bien la función renal. No están sanos los riñones. Tienen dificultad para eliminar los desechos de la... O sea, va avanzando lentamente, ¿no? Desde etapas muy tempranas. Pues los expertos tienen clasificadas cinco etapas. En la primera y en la segunda no aparecen síntomas. Pero en las etapas avanzadas, que la cuarta y la quinta, pues ya empiezan a aparecer. Y en la quinta ya definitivamente ya no tenemos una enfermedad renal crónica. Ya se llamaría insuficiencia renal terminal. O sea, los riñones ya no pueden salvarse. Tenemos que evitar, ¿no? Por supuesto que hay las plantas. Hay la manera adecuada de atenderlos. Incluso cuando ya algunas personas están en esta etapa de insuficiencia terminal. Se recuperan. Bastantes, ¿eh? Claro, es difícil, ¿no? Que la persona elija tratamientos que le satisfagan adecuadamente. Porque, pues aparecen generalmente con otros padecimientos, este tipo de trastornos. ¿Sí? Padecer de los riñones tiene que ver mucho con padecer diabetes, padecer hipertensión. Ahora también se presenta anemia. O sea, bajo nivel de hierro en la sangre. Hay que platicar bien de esta anemia que aparece junto con, pues, diabetes, hipertensión, enfermedades de los huesos. O también padecimientos cardíacos. Pues todo esto es común en la persona que finalmente va a tener problemas con sus riñones. Entonces, pues vamos a tener que identificar bien el padecimiento, ¿no? Sobre todo la persona va a tener mucho agotamiento, mucha debilidad por la anemia. Y eso sí hay que incluirlo, ¿no? Bueno, cuando hacemos la fórmula que vamos a elaborar, sí tomamos en cuenta, ¿no? Que tenemos que tonificar los riñones y utilizamos exactamente tónicos renales. Pero muchas de las veces no se toma en consideración que la persona está con dificultades respiratorias, con agotamiento exagerado, con mucha fatiga. Y eso es importante, ¿no? Porque tenemos que, pues, organizar su organismo para que nuevamente tenga fortaleza, ¿no? Que esté fuerte, ¿no? Para que no cualquier otro gérmen oportunista pueda victimizar a la persona, ¿no? Porque está fragilizada. Bueno, la anemia, ah, decía yo, si hay una acción terapéutica que es exactamente para la pobreza sanguínea, utilizamos plantas con acción hipovolémica. Así, si usted busca clasificaciones de qué plantas son hipovolémicas, va a encontrar varias, ¿no? Quizás la palabra le parezca extraña, pero significa únicamente que va en contra de la pobreza sanguínea. O sea, va a agregar componentes, va a enriquecer, va a fortalecer, va a nutrir. Son plantas estupendas, ¿eh? Aquí hay que considerarlas, ¿eh? Miren, la anemia es cuando ya no tiene suficientes glóbulos rojos, un componente sanguíneo. Y los glóbulos rojos son los que transportan el oxígeno. Si no hay suficientes glóbulos rojos porque estamos anémicos, el cuerpo no está obteniendo suficiente oxígeno. ¿Qué es lo que va a sentir la persona con anemia? Fatiga, ¿no? Dificultad respiratoria. Esto sí hay que puntualizarlo porque la gente luego confunde el padecimiento y tiene que ver bastante con que los riñones, pues, estén ya, pues, trabajados. Vamos a decirle de esta manera, una enfermedad renal crónica. Los glóbulos rojos, entonces, en conclusión, contienen hemoglobina. Es una proteína, ¿no? Con mucho hierro. Entonces le da a la sangre su color rojo. Entonces, sí hay que atenderlo, ¿no? Porque definitivamente, si no hay fortaleza, pues, la persona, su convalescencia, pues, es muy lenta, ¿no? A veces es difícil, muy postrante. Bien, causas, ¿no? Bueno, ya vimos que es multifactorial, ¿no? Sobre todo, pues, hay presencia de otros padecimientos que hay que ir resolviendo también al mismo tiempo. De una vez se puede, haciendo una muy buena fórmula, se puede, de una vez, regular el ritmo cardíaco. También se puede regular la cantidad de glucosa en sangre. O sea, ver cómo no afecta la diabetes a la persona. Si hay inflamación de las articulaciones de los huesos, también, de una vez, incluir en la fórmula no necesario para desactivar ese tipo de molestia, de afectación, que es una degeneración. Todo esto son degeneraciones. Bueno, entonces, la enfermedad renal crónica va empeorando, ¿no? Lentamente, durante meses o quizás años, ¿no? Y quizás la persona no note algún síntoma, algún tiempo, ¿no? Se la pasa bien, aunque ya esté avanzado el padecimiento, esté avanzando. Entonces, vamos perdiendo la función. Entonces, cuando se presentan los síntomas, es cuando ya los riñones casi han dejado de trabajar. La etapa final de la enfermedad renal crónica se le va a decir, se va a denominar enfermedad renal terminal. O sea, difícil rescatarlos, ¿no? Casi imposible. Sin embargo, se ha logrado, ¿eh? Pero no hay que esperar, definitivamente. Hay muchos daños que, pues, te impiden, ¿no? Regresar a una normalidad total. Sobre todo cuando le sentencian que va a necesitar diálisis o que va a necesitar un trasplante de riñón. Bien, aquí sencillamente tenemos que concluir que el padecimiento, pues, se presenta a veces como consecuencia, ¿no? De no atender la diabetes, de no atender la hipertensión arterial. Son las dos causas más comunes. Y además son las responsables de la mayoría de los casos. Ahora, hay otros padecimientos que también están presentes en la persona que tiene afecciones renales. Por ejemplo, cuando hay lupus eritematoso sistémico, cuando hay esclerodermia, que son trastornos autoinmunes. También tiene que ver con productos tóxicos que están en contacto en el entorno o que ingresamos a nuestro cuerpo en forma de fármacos, alimentos y demás. Una lesión, ¿no? Cuando uno se accidenta. Cuando hay infecciones que no atendemos, ojo con esto, ¿eh? Siempre dejamos para después atender las infecciones y no van afectando los riñones en su función. O sea, los van acabando, ¿eh? También cuando hay cálculos renales que no estamos atendiendo, que no estamos sacando. También puede afectarse en su función en el riñón. Algunos medicamentos, ¿no? Se ha detectado. Como por ejemplo los calmantes del dolor. Los que llaman energésicos. No hay que abusar de ellos. Solamente bajo prescripción médica estricta. Que a veces la persona dice, me duele la cabeza, paso a la farmacia. Me duele un pie, me duele una mano. Sí, te voy a que me den algo. No soporto el dolor. Sí, pero aquí hay que ver la consecuencia. La consecuencia es una afectación. Si no es estrictamente necesario. La verdad hay otros recursos. Sobre todo los hermularios que no traen ese tipo de consecuencias jamás. No afectan nada. Usted toma el equivalente en energésicos de plantas y no va a haber afectación. De todas maneras, nosotros no utilizamos los energésicos para enmascarar la enfermedad. Lo que hacemos es dar una fórmula que incluya, pues lo que va a atacar la causa. Y bueno, si se puede agregar también algo para atenuar la molestia, pues se agrega, pero en forma secundaria, no primaria. Bien, también afectan los fármacos para el cáncer, ¿no? Hay una consecuencia también, según la persona, ¿no? Pero sí, existe este efecto secundario que pudiera presentarse. Bueno, ojalá y no, ¿verdad? Bueno, pues entonces, ya analizamos bien qué es lo que sucede y ahora tenemos que buscar las soluciones. Vamos a ver los síntomas, ¿no? Cuando ya está presente la enfermedad renal crónica. Pues no hay apetito, ¿eh? Hay sensación de malestar general, hay fatiga. Claro, me duele la cabeza. Puede haber picazos en el cuerpo, o sea, prurito. La piel se reseca. Puede haber náuseas. Estoy perdiendo peso sin proponérmelo. Pero cuando empiezo a la situación, aparecen otros más. Mi piel cambia, ¿no? Se ve anormalmente oscura o bien clara. Me dolen los huesos. Tengo somnolencia. No puedo concentrarme, no puedo pensar. Hay entumecimiento e hinchazón en las manos y en los pies. Mi aliento, pues, no es bueno. Fétido. O sea, fácilmente me aparecen moretones en cualquier parte de mi cuerpo, ¿no? O bien pueden presentarse, aparte de moretones que se visualizan a través de la piel. Sangre en las heces. O sea, tengo dificultad para cicatrizar. Por lo que... Algún vasito que se rompió, una úlcera, algo. Tengo sed excesiva. Frecuentemente tengo hipo. Tengo dificultad para desempeñar mis actividades sexuales. Puede haber detención de periodos menstruales. O sea, se frena la regla. Tengo dificultad para respirar. No duermo bien. Puedo tener vómito. Bueno, todo eso puede presentarse y hay que atenderlo utilizando nuestros recursos. Vamos al corte y regresamos. Bien, continuamos. Pues, estamos viendo que necesitamos algunas plantas que tengan actividades, ¿no? Para reactivar. O sea, que tonifiquen. Básicamente es eso, ¿no? Creo que pasa con una función renal, pues que ya está disminuida, pues que necesita potencia, ¿no? En otras palabras, necesita tonificarse. Entonces utilizamos nosotros plantas que tengan esa acción terapéutica, que también tengan esa acción hipovolémica, ¿verdad? Porque pues hay anemia, hay falta de oxigenación y aparte pues tenemos que buscar que todavía se continúe para que la función, una vez reactivada, pues ya no se detenga, ¿no? Se frene, ¿no? Eso es buscar una solución que en verdad funcione, ¿no? Que dure. Bien, utilizamos arugula con potasio. En este caso, es muy importante utilizar una combinación. Está bien utilizar el oligoalimento porque a veces falta alguno de ellos, como por ejemplo el potasio, pero también necesitamos la planta, ¿no? La planta que tiene sus propias acciones, por ejemplo, la arugula. Ahora, si este es el caso que estamos mencionando de reactivar función renal, pues necesitamos la planta. La arugula es excelente porque tonifica. Trae incluso beneficios para el hígado. Además, pues disminuye la presión arterial cuando está elevada. Esto es importante. Es capaz de disminuir la presión arterial y al mismo tiempo va aumentando la demanda de oxígeno. Lo utilizan muchas personas para cuando hacen ejercicio, ¿no? Para oxigenar bien sus cuerpos. En este caso lo vamos a utilizar para oxigenar bien a un cuerpo que tiene dificultades renales. Y de esta manera vamos a ir utilizando la planta. Claro, a veces se hacen este tipo de combinaciones, ¿no? La combinación pues tiene como propósito que haya sinergia, ¿no? Que haya aportación, cooperación y potencialización. Esta última palabra nos está diciendo todo, ¿no? Que las dos trabajan mejor. ¿Por qué? Porque una tiene unas funciones y otra tiene las que le faltan a la planta o al oligoelemento. Entonces, hay buena comunicación cuando utilizamos esta combinación de agrúgula-compotación. Buena comunicación entre los nervios de los músculos. Eso importa porque luego la persona tiene calambres. Se le adormece. Luego no percibe bien. No tiene sensación. Entonces, pues se accidenta, ¿no? O sea, de todas las personas diabéticas que de pronto no se dan cuenta que hay en su zapato. Meten el pie. Se causan lesiones por ese pequeño objeto que está ahí molestando. Y no lo percibieron hasta que ven visualmente, ¿no? Miran que hay sangre en su zapato. Y luego para cicatrizar hay una dificultad tremenda porque no hay esa facilidad en la persona diabética que cicatrice con prontitud. Y entonces puede infectarse bastante. Con esta combinación lo que hacemos es que la persona tenga más sensibilidad porque tiene oligoelementos que van a llegar a sus células. Y por lo tanto, pues, no va a haber carencias, sencillamente. Ahora, permite esta combinación que lleguen nutrientes a las células y también coadyuva para que expulsen los desechos. O sea, permite que se nutren adecuadamente las células. Esto es una nutrición general en el organismo. Pero también para que las células puedan expulsar los desechos de estas y luego a través de la diuresis, o sea, de la orina. Pues la persona ya los desecha al exterior. Pero sí, necesitamos esta combinación también para que haya buena asimilación de los alimentos. Estamos viendo que la persona adelgaza mucho. No está asimilando, no está absorbiendo, no está obteniendo nutrientes de los alimentos. Entonces, pues, esta combinación nos permite exactamente que la persona metabolice bien los nutrientes, los absorba, los aproveche y su organismo, pues, no esté debilitado. Bueno, vamos a escuchar a Florian Juárez que trae comentarios interesantes acerca de esta combinación. Y pues, es muy conveniente escuchar su opinión adelante. Bienvenido, te escuchamos. Gracias, gracias por la invitación. Como siempre, es un gusto platicarle acerca del mundo herbolario. Y es que las plantas medicinales, cuando se ponen en los suplementos alimenticios y se administran con este efecto de recuperar la salud, la verdad que es gratificante ver cómo empieza a observarse ese estado positivo en las personas. Y tienen ganas de hacer su tratamiento. Entonces, vamos a utilizar las cápsulas de arugula con potasio para fortalecer, en primera instancia, a todo nuestro cuerpo, a todo nuestro organismo. Aprovechar ese efecto altamente depurativo, desintoxicante, eliminador de impurezas y, generalmente, bueno, observar la capacidad de nutrición. Ya que cuando nosotros utilizamos la arugula, bueno, obtenemos las vitaminas, los minerales, los nutrientes que el cuerpo necesita para que pueda funcionar. Dentro de ellos, pues, los minerales y las vitaminas como el ácido fólico, que fortalece demasiado todo, todo el organismo. Fíjese bien que cuando usted consuma o consume más bien las cápsulas de arugula con potasio, pues, bueno, va a observar efecto de reestablecer el tejido sanguíneo. Entonces, aquellas personas que tienen problemas de anemia pueden utilizar muy bien la arugula con potasio. También vamos a observar efecto de reacción al metabolizar los azúcares, las grasas, las proteínas y, de esta forma, aprovechar con mayor eficiencia el recurso de este tipo de compuestos. Dentro de nuestro cuerpo, mejorando, bueno, todo el funcionamiento de nuestro organismo, incluso bajando la inflamación del sistema digestivo y permitiendo abrir el apetito. Entonces, aquellas personas que se les va el hambre pueden utilizar las cápsulas de arugula con potasio para ejercer este efecto de recuperación. Aquellas personas que tienen alteraciones, por ejemplo, inflamatorias, inflamatorias en la próstata, pueden utilizar también las cápsulas de arugula con potasio. Aquellas personas que tienen alteraciones en las mamas, sí, tanto en este caso, bueno, mujeres como hombres podemos sufrir de lesiones inflamatorias o reacciones que puedan intervenir con formación de tejidos fibrosos. Por ejemplo, en las mamas, bueno, podemos utilizar también, en este caso, las cápsulas de arugula con potasio. Bien, el efecto de limpieza lo podemos obtener a través del consumo de la arugula con el potasio en tejidos muy susceptibles a sufrir este tipo de reacciones, como es en el colon. Cuando hay una, pues sí, una alteración inflamatoria, una alteración sedimentosa, se generan recaptaciones de material que no deben de estar dentro de las paredes del colon y se genera una inflamación. Entonces, podemos hacer el efecto de limpieza con este tipo de suplemento dentro de nuestros tejidos. Aquellas personas que sufren de alteraciones en los ovarios, especialmente las mujeres con formaciones fibroquísticas, bueno, o quistes o miomas en el útero, también pueden utilizar las cápsulas de arugula con potasio con gran efecto de recuperación. Por otro lado, bueno, vemos el efecto funcional del potasio, que es un mineral, pues prácticamente imprescindible para el funcionamiento de los huesos, los músculos, las articulaciones, los tendones, los ligamentos. Activa exactamente el funcionamiento del tejido sanguíneo, permitiendo evitar la formación de entumecimiento, adormecimiento o formación de calambres en los músculos. Por eso es que debe de consumir usted esta cápsula de arugula con potasio. Aquellas personas que presentan una ingesta baja de, pues en este caso de potasio, van a observar diversas reacciones dentro de su estructura orgánica. Incluso puede ser responsable de que se incremente la glucosa en la sangre. Por eso es muy importante consumir el potasio como parte de nuestra capacidad nutritiva prácticamente a diario. También el estado carencial, el que no consumir potasio, puede estar relacionado con el incremento de la presión arterial. También puede estar relacionado con la pérdida del calcio, sobre todo en la matriz del hueso, permitiendo la formación de porosidad, incrementando el riesgo de afecciones como la osteopenia, la osteoporosis, o incluso también puede incrementar el riesgo de formar cálculos renales. Por eso es muy importante consumir el potasio, ya que este elemento mineral, pues va a ejercer también la activación de depuración natural de nuestro cuerpo. Por eso es importante consumir esta cápsula de arugula con potasio. Es necesario para mejorar el funcionamiento prácticamente de todo nuestro organismo, incluso del funcionamiento renal, el funcionamiento del corazón está muy relacionado con la activación del potasio y también a nivel muscular. Entonces es un nutriente imprescindible para los músculos, para el sistema nervioso, para el cerebro. Y de ahí vamos a obtener muchos recursos de recuperación cuando nosotros utilizamos, en este caso, la arugula con potasio, Rodrigo. Bien, vamos al corte y regresamos. Bien, claro, les vamos a elaborar sus fórmulas cervales con suplementos para que las utilicen con prontitud, para que se resuelvan de manera bondadosa, ¿no? Grata, bonita, con plantas, con suplementos. Así hacemos las fórmulas. Si usted necesita alguna fórmula, sería más sencillo para nosotros enviársela a un correo. Así que si nos puede usted proporcionar un correo, de inmediato le mandamos su fórmula, sin problema. Nuestra fórmula general, nuestra fórmula del día, que elaboramos durante el transcurso del programa, pues las colocamos directamente en nuestra página para que usted disponga de ellas. Puede reenviar a algún amigo, puede usted comprar su fórmula directamente en la tienda en línea, para que le llegue hasta las puertas de su hogar. Nuestra página www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx También puede comunicarse a través de Twitter, arroba la voz-bajo del ángel, a través de Facebook, el ángel de tu salud México. Bien, aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores. Muy importante, ¿no? Que nuestros patrocinadores reciban su justo reconocimiento. Bueno, tienda autorizada de reciente apertura en la Ciudad de México y en el Centro Histórico, ubicado en calle 5 de Febrero, número 48, que hacia esquina Colmesones y a una cuadra de la Farmacia París. Le menciono el teléfono para más informes, 55 54 44 16 60. 55 54 44 16 60. En La Villa, tienda autorizada en la Ciudad de México, La Villa, calle Garrido número 203, entre Calzada de Guadalupe y calle Juan Diego, a una cuadra de la Basílica, a una cuadra de la estación del metro Estación Garrido y a una cuadra del metro Estación Villa Basílica. Anotamos el teléfono para más informes, 55 15 49 00 61. 55 15 49 00 61. Tienda autorizada en Tulancinco, Tulancinco y Darbo. Está ubicada en la calle 1 de Mayo, 212, letra B, altos 3. Repito, calle 1 de Mayo, 212, letra B, altos 3. Entre las calles Manuel Fernando Soto y Cuauhtémoc, cerca del Banco Santander. Anotamos el teléfono para más informes, 775 974 23 57. 775 974 23 57. En Zumpango, tienda autorizada en Zumpango. Estado de México, Plaza Juárez, número 40, primer piso, barrio de San Juan, entre calle Mina y José María Morelos, frente al Palacio Municipal, junto a la Parroquia de la Purísima Concepción. Anotamos el teléfono para más informes, 59 16 11 51 06. 59 16 11 51 06. En el Zahualcuyo, el Estado de México, tienda autorizada en la avenida Adolfo López Mateos, número 379, primer piso local 3, Colonia Evolución. Queda a cuadra y media de la gorita del Coyote con dirección al Mexibus, junto a la lavandería Aquamatic. La atención es de lunes a sábado y el teléfono lo anotamos. 55 15, no, 55 17 10 54 75. Nuevamente, 55 17 10 54 75. En Puente de Alvarado, Ciudad de México, está ubicada el Centro de Asesoría Herbolario en la avenida Puente de Alvarado, número 42, segundo piso, despacho 204, Colonia Tabacalera. Justo a un costado del Museo de San Carlos, dos o tres calles del metro y del largo metro de Revolución. Teléfono anotamos para más informes. 55 57 03 09 43. 55 57 03 09 43. Tiende en el paradero del metro Zapata. Avenida Zapata. Ah, no. Ese es paradero del metro Zapata, corrijo. Avenida Universidad número 790, sótano 1, local 13. Paradero del metro Zapata, Colonia Santa Cruz, Atoyac. Anotamos el teléfono para más informes. 55 56 04 60 95. 55 56 04 60 95. Bien, son los teléfonos de contacto. Bueno, ahora vamos a ya elaborar nuestra fórmula. Primero vamos a mencionar para qué va a funcionar, ¿verdad? Pues cuando uno ya padece alguna enfermedad renal crónica, pues la persona cursa con anemia, inapetencia, sensación de malestar general y fatiga. Le duele la cabeza. Tiene picazón o prurito en su piel. Le da sequedad. Náuseas. Pierde peso sin proponérselo. Su piel cambia. Se vuelve oscura o clara. Anormalmente oscura y clara. Le duelen los huesos, somnolencia. Tiene problemas para concentrarse o para pensar. Se entumece o se hincha. Sus manos, sus pies. Tiene calambres. Mal aliento. Es susceptible de hematomas, sea moretones. O sangre en las heces. Tiene mucha sed. Hipofrecuente. Dificultad para respirar. Bueno, todo eso. Le puede aparecer a la persona que ya tiene insuficiencia renal y hay que atenderse con prontitud. Así que anotamos. Utilizamos pechú. Hojas de guanábana. Castaña al bravo. Aguehuete. Rosa de castilla. Verbena. Nuevamente pechú. Guanábana. Castaña al bravo. Aguehuete. Rosa de castilla. Verbena. Meclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua. Diez minutos de hervor. Se toma como agua de uso. Recuerden que si hay restricciones, o sea, si el médico les dice que tienen que tomar una cantidad menor y la especifica, lo que hay que hacer es hervir más el té, que se llama disminución. O sea, para que quede menos, que quede más concentradito. No hay problema. Y ya tomamos la cantidad que el facultativo está indicando para no contradecir. Ahora en cápsulas, anotamos. Utilizamos arugula con potasio, maca peruana con vitamina E, centaura, goji, nuevamente arugula con potasio, maca peruana con vitamina E, centaura, goji. De estas cápsulas, una de cada una se toman antes de cada alimento. Ahora el producto del día, coayuvante, que bien se puede tomar para apoyar el tratamiento, bien se puede tomar anticipándose al padecimiento o para fortalecer el sistema inmune. En este caso, pues, la persona, si tiene piedras renales, si necesita fortalecerse con minerales, si quiere apoyar su sistema inmune, bueno, pues es un suplemento estupendo. Elixir que contiene chancapiedra y rábano negro. Elixir con chancapiedra y rábano negro. De este elixir tomamos vasito dosificador en la mañana al levantarse y antes de acostarse dos veces al día es suficiente al levantarse un vasito dosificador y al acostarse antes. otro más. Recuerden, elixir de chancapiedra y rábano negro clave 1815. Bien, ya está toda la fórmula completa. Vamos al corte y regresamos. Bien, continuamos. Claro que sí, estamos ya listos para atender las llamadas telefónicas para grabar la fórmula de la gente que pues nos marca y toma contacto con nosotros y quiere fórmulas. Bueno, con gusto se las elaboramos en este preciso instante. Así que iniciamos. Buenos días, ¿con quién hablo? El señor Pedro Celestino González. A sus órdenes, sin que le ayudo, adelante. Mire usted, mire usted, el problema mío es el problema de la fístula de herradura. Sí. que se inflama desde luego que hace más un poquito más de 15, 18 años por ahí más o menos. Yo me operé y pues la he pasado así aunque no en exceso, ¿verdad? Pero sí, de repente se me inflama y se revienta y sangro. Pero bueno, quisiera saber por medio de este tipo de medicinas si hay este medicamento para ello. Bueno, lo que utilizamos nosotros es alejar las causas de la fístula de herradura que generalmente vienen asociadas con una inflamación intestinal severa, una dificultad quizás para obrar. O hay inflamación y hay una dificultad que hay que atender para que no nuevamente pues sangre o tenga actividad purulenta. Y ese cierra sola. lo que hacemos. Entonces, ¿qué otros síntomas tiene? Yo tengo más o menos entre 20 años comiendo pura hierba para poder no tener tanto problema de eso porque solamente así no me causa cada por decir así cada 8 días o cada 15 días. A veces sí cada 15 días o a veces cada 3 semanas o hasta un mes. pero desde luego yo trato de cuidarme lo más que se puede para que inclusive hasta no comer pan ni tortillas. A veces prefiero arroz o algo así y sin grasa para evitar todas estas clases de problemas. Bueno, lo que tenemos que hacer definitivamente es atender todo el tracto digestivo no nada más esa parte. Ajá, sí, claro. Sí, de una vez que estamos en esto vamos a desinflamar, vamos a evitar que haya úlceras y vamos a evitar pues que la digestión sea incorrecta. Claro. Aprovechamos de una vez. ¿Qué edad tiene usted don Pedro? Tengo 61 años. 61, ¿cuánto pesa? Peso 60 kilos. 60, ¿y su estatura? 1,52. Bueno, ¿qué otra cosa tienes todo? No, bueno, tengo un montón de problemas, ¿verdad? Pero lo que más me ahorita en este lapso del que escuché en la radio pues dije yo voy a atenderme lo primero es esa la que más me molesta. Correcto, pues empezamos con eso. Ajá, es lo que más me molesta porque lo demás, bueno, el triglicérido, el ácido úrico, la hipertensión es leve pero aún así lo tengo entonces hay otras cosas por ejemplo no como bien que digamos así entonces yo me siento débil a veces me siento débil pero bueno hasta ahorita gracias a Dios no es demasiado que me sienta mal de eso. Bueno, hago la fórmula. Sí. Entonces lleva lo siguiente la fórmula lleva lleva malabar te zapoteco manzanilla polen utilizamos alcasil vamos a utilizar también eneldos damos otra más albajaque ahora sí ya quedó completa la formulación malabar te zapoteco manzanilla polen alcacil eneldos albajaque mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor hay que tomarlo después de cada alimento es correcto ahora utilizamos las siguientes cápsulas utilizamos semillas de linaza vamos a utilizar vamos a utilizar también azibar dha con vitamina e matlari con asparagina bueno fue lo siguiente linaza estoy hablando de cápsulas cápsulas de linaza azibar dha con vitamina e matlari con asparagina de estas cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderlo bien continuamos atendemos a la siguiente persona buenos días con quien hablo con sandy magin si está bien adelante te escucho sandy ah mire yo lo que tengo tengo veo muy borroso borroso si ajá y luego la mala circulación de un pie el pie izquierdo en los dedos me levanto y no me circula bien y también de vez en cuando la cadera la cadera también dolor que dificultad hay dolor pues este de vez en cuando me da dolor y hace mucho yo estuve en usted si el negro y estoy tomando y se me quita pero nada más este lavo ojos pesadas agarro y es cuando me duele bueno hay que atender bien más completo que más como que más tienes nada más que edad tienes ahora como edad 60 60 y cuánto pesas 50 50 correcto la estatura no está muy chiquita doctor mido 148 138 algo así 48 o 38 si no te preocupes está bien bueno entonces vamos a trabajar sobre eso para que de una vez se resuelva pues vamos a utilizar las plantas apropiadas hay dolor y mala circulación y la visión es borrosa bueno entonces cogemos nuestras plantas utilizamos lo siguiente utilizamos cholla palo de tres costillas palo de víbora utilizamos también nim trompetilla roja hojas de durazno rojo por lo siguiente cholla palo de tres costillas palo de víbora nim se escribe nem con doble trompetilla roja hoja de durazno rojo mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua diez minutos de arbor se toma como agua de uso cápsulas ajo con vitamina E arginina con zinc aceite de calabaza bueno de semilla de calabaza entonces ya está aceite de semilla de calabaza ahora lactobacilos acidófilos y bueno voy a mencionar de nuevo ajo con vitamina E arginina con zinc aceite de semilla de calabaza lactobacilos acidófilos estas cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento me gusta atenderte atiendo a la siguiente persona buenos días ¿con quién hablo? buenos días buenos días yo soy una persona que le quiere pedir una fórmula para mi tía que se llama sí, con gusto ¿quién habla? Patricia Mendoza bueno ahora sí Patricia ahora es ¿para quién es? para Yolanda Mendoza bien es mi tía mire ella tiene 70 años sí 70 mide unos 52 sí unos 52 76 kilos 76 kilos ¿qué le sucede? el problema de ella es que le han estado saliendo manchitas del vitíligo y últimamente le han ido creciendo sí también tiene problemas de circulación y en ocasiones tiene molestia al orinar tiene un poco de ardor sí esos son sus problemas que tiene hay ardor entonces sí ¿es nerviosa? sí sí es muy nerviosa sí es porque faltó aquí porque el cuadro sí es de una persona muy nerviosa sí bueno vamos a atender también los nervios sí utilizamos lo siguiente vamos anotando utilizamos Salvia de Bolita Zapote Blanco Iscate las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua 10 minutos de hervor se toma antes de cada alimento antes de cada alimento sí bueno ahora suplementos utilizamos malungay con lisina anotamos castañal bravo ajo con alanina avena con lecitina menciono otra vez malungay con lisina castañal bravo ajo con alanina ajo con alanina son dos palabras avena con lecitina de estas cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte bien ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía fue Iván Juárez muchas gracias por tu participación hasta la próxima me despido con una frase de Charles Chaplin nunca te olvides de sonreír porque el día que no sonrías será un día perdido hasta luego que estén muy bien este fue su programa El Ángel de tu Salud escúchenos de lunes a viernes por esta estación gracias por su atención Gracias por ver el video.